Hola, hola mis amores, estoy hablando bajito porque todo el mundo en mi casa está durmiendo y yo me he despertado para preguntarles por qué yo no podía utilizar bikini así no tuviera el abdomen plano. Ok, yo bajé de peso y este es mi cuerpo, de hecho que voy a mostrarles, ok. Estoy en traje de baño y estoy eligiendo el traje de baño que me voy a poner para ir a mi piscina, para ir a la playa y yo de verdad así me siento bien, yo me siento bien, este es mi cuerpo o sea, este es el busto de una mujer de 50 años, yo sé que yo me operé pero así estoy, sin operación de ningún tom y top, después que bajé de peso, esta es mi figura. ¿A ustedes les parece mal que una persona que no tenga abdominales no vaya a la playa? Es que estoy aquí elaborando el pensamiento para transmitirlo. Vaya a la playa escondiéndose porque no tiene cuadritos. Yo no creo que eso sea algo que deberíamos aplaudir. Ay, no tienes abdominales, no vayas a la playa. O sea, vivo en una ciudad de playa, yo me veo bien, yo me siento bien, yo de salud estoy bien, gracias a Dios. Mira, esto fue lo que sucedió después de tomar tres meses desde septiembre hasta lo que fue el final de año 2023, la responsabilidad de cambiar mis hábitos. Sí, los cambié. Dejé de comer calorías en cosas como pan, pasta, arroz, en un tiempo muy estricta porque la gastritis me hacía sentir mal. Entonces, las medidas de mi cuerpo empezaron a reducirse. Es impresionante como chuparme, pero así me veo en bikini. Y yo no siento que yo me vea mal, yo siento que me veo linda. O sea, mis marquitas hasta de, ¿sabes que a uno cuando le hacen la cesárea, algunas de las cicatrices llegan hasta aquí? ¿Ok? Pero suponiendo, ¿verdad?, que yo no tuviera que dar explicaciones. Esta es la cesárea, este es mi ombligo después de una hernia, este es mi busto después de toda la vida. Es decir, ustedes saben que yo me puse implantes alguna vez, pero yo he dejado la caída natural. Hay gente que cuando se opera el busto quiere siempre tenerlos aquí arriba. En mi caso, este es el cuerpo de una persona que ha bajado de peso y ha subido de peso en múltiples ocasiones. ¿Ustedes le ven algo de malo a mi cuerpo? Tengo varios modelitos de varios trajes de baño que quiero compartir con ustedes y quiero invitarlas, de verdad. Más allá de lo que pueden estar viendo, esta mujer se vive encuerando, esta mujer vive en trajes de baño. ¿Qué necesidad hay de que hable eso? Explicándolo así. Yo misma dije, ¿pero cómo lo puedo expresar? Porque a mí mi cuerpo me hace sentir orgullosa. Me hace sentir feliz. De hecho, ¿qué he leído? Ay, pero si era tan feliz, gorda, es que te voy a explicar algo. Tus definiciones de flacura o gordura o de belleza o de fealdad no son las mías. Yo tengo un cuerpo curvy, curvilíneo. Flaca, menos flaca, gorda, revuelta, rellena, como tú quieras, como un tamal, como una yaca. Yo siempre me siento bien porque tengo mis curvas. Y si no fuera el caso, que no las tuviera, igual me sentiría bien. Porque ustedes no ven el cuerpo nada más. Ustedes este cuerpo lo ven porque yo tengo la personalidad que tengo. Y si hoy tú estás acomplejada porque, ay, no tengo abdominales, mi amor, tú te vas a perder la playa y el mar por la gente. Me voy a cambiar para demostrarles cómo usted puede salir del mundo de los complejos facilito. Me voy a poner otra combinación de brasier porque yo quiero que ustedes entiendan que la vida es mucho más que estarle tratando de demostrar a la gente algo. es que no tiene sentido, es que no tiene sentido estar complaciendo a la gente y dejar de hacer lo que te gusta. Porque si fuera que hay gente, a mi mamá, por ejemplo, no le gusta la playa, nunca le ha gustado. Pero yo quedo en la playa, o sea, dejar de ir a la playa porque no tengo el cuerpo como fulanita, porque ta, 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 mira, son tres baños que hasta sí los puedo utilizar, pero están más flojos que antes. Yo me veo perfecta y tengo mi estomaguito, mi estomaguito este que queda de cuando bajas de peso o de los embarazos. Pero yo me siento, como te digo, tranquilas con mi cuerpo. Si bajo más de peso, porque sigo ahora la rutina de la papaya, está bien, no pasa nada. Pero ¿sabes qué? Hay gente que está enferma, yo creo que de sus propios complejos, por la presión social. Entonces tienen una inconformidad por lo que ahora no ven. Seguramente yo, cuando tenía 20, tenía el estómago más planito, pero yo no me puedo quejar, este cuerpo me lleva y me trae para donde yo quiera. Este cuerpo me lleva, me da lo que necesito, le agradezco cada pedacito, que cuando uno está más pequeña así, uno se pone boobie, que uno se dé masaje, eso no se trata de que no te aceptes, ¿no? No se trata de que no te aceptes. Antes yo tenía un piercing, cuando mi primer embarazo me lo quité, pero después me salió una hernia y yo más nunca compuse nada. O sea, más nunca compuse nada si hubiese algo que componer. Pero tal vez el mensaje más importante y el que veo con mayor interés para decirles, mi amor, no es tan importante, mi vida, muchachas que están ahí, porque esto básicamente le pasa mucho más a las mujeres que a los propios caballeros. Eres bella, eres perfecta, eres, imagínate tú que una pieza única, tu molde se rompió, no le tengas miedo a tu cuerpo. La gente cuando está en la playa, está en su rollo, ponte a jugar voleibol, corre por la arena, créeme, que el día que te liberes de todo lo que dicen allá afuera, vas a ser mejor. Yo amo los bikinis, siempre los he amado. ¿Y por qué los voy a abandonar? Me voy a poner otro, porque para mí es importante agarrar y decirles con mis videos que somos mucho más que lo que alguien puede pensar que somos físicamente. De hecho, que ayer hablaba con una amiga y yo le decía, tú sabes que quien a mí me defina por un video en traje de baño, bien por él o bien por ella, este no le tengo las tiritas, este puede ser estraple, y yo le decía, tú crees que a mí me tiene preocupada lo que alguien piense de mí porque yo uso traje de baño o porque me muestro en las redes en traje de baño. Pero para nada, porque al final del día la percepción que alguien tenga de ti es eso, una percepción de su interpretación de ti. La verdad la tienes tú. Pero bueno, yo les quería decir esto porque estamos en un momento digital en el cual las personas, no todas, tienen aguante, piel de cocodrilo que llaman, para poder lidiar con las críticas, con la maldad, con los juicios de valor, porque no estás en el flaco perfecto, porque no tienes el abdomen marcado, porque tienes celulitis, porque te salieron estrías. No es tan importante. El cuerpo es tu vehículo. Y yo no soy motivadora, yo no soy pastora, Yo soy Carolina Sandoval. Y ¿sabes qué? Me siento bien como soy, con mi cuerpo, usando mis pelucas, llevándote mi faja, hablando de cuanta cosa a mí me guste. That's it. Hablándote de la papaya, tomándome mi jugo, almorzando con ustedes, cenando con ustedes. Yo los quiero mucho y los invito a cada uno de los que está ahí, que se quedó viendo el video, nada más, porque estaba colocándome traje de baño, que analicen y piensen. Primero que el cuerpo es, sí, nuestro templo, pero nos pertenece, nadie puede hablar de nuestro cuerpo. Nadie debería juzgar nuestro cuerpo, porque simplemente es propiedad privada. Si tú permites que alguien entre en tu propiedad privada, es allí donde vas a haber perdido tus propios derechos. Mujer bella, que estás ahí. Igual hay caballeros que tal vez se sienten un poco acomplejados, pero sí tenemos seguramente una balanza, capaz que las mujeres somos las que pasamos toda la vida con el dedo puesto. Porque te pones traje de baño, porque no te lo pones, porque estás flaca, porque estás gorda, porque otra persona piensa que eres vulgar o eres decente. Y para que sepan, tal vez soy más decente, tal vez soy más seria que todas las que alguna vez han pasado por aquí o han visto mi contenido. Ay, otra vez se volvió a poner el traje de baño. Es que este cuerpo y el tuyo son pertenencia propia. Tú la vistes o la desvistes cuando tú quieras, como tú quieras. Bye. Te quiero mucho. Y no dejes que la presión social te cambie. El hecho de que seas mamá no indica que no te vas a volver a poner traje de baño, que no te vas a sentir mujer plena. El hecho de que seas ejecutiva no indica que no vas a ir más nunca a la playa. El hecho de que, bueno, tengo una lista y es larga. Nadie te va a decir qué eres porque simplemente tienes sus propios juicios y te etiqueta. Quítate las etiquetas. Soy Carolina Sandoval, la dueña de este cuerpo. Bye.